¡Suscríbete al canal! A ver, atentos... Vale, vale, vale... Venga, vamos a ver... Si nos podemos quitar alguno... A ver... Fuera... Vale, vale, vale... Parece que viene nuestra ayuda, ¿no? ¡Ay, va! Fue amigo, ¿eh? Muy bien... Perfecto... Eso es lo que hay que hacer, darle duro... Vale... El tesorito ahí adelante, ¿eh? A ver... Venga, venga, venga... Venga, ¿te encargas tú? Eso es... Eso es... Venga... Si no gasto munición... Cuidado... Sin tonterías, ¿eh? Ah, bueno, 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 bueno... Que es que hay uno en la torreta... Vale, vale... Confundo el fuego, amigo... Con... Venga, venga, Mike... Sí... Venga, venga, venga... Tengo granadas... Venga, ahí... Fuego, fuego... Más fuego, vamos... Vamos, Mike... Son tuyos... Que no quiero gastar munición... Que te cito con la ballesta, ¿eh? Vale, venga, 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 tranquilos... Buen intento, buen intento, Mike... Tuyo... Venga, venga, bien... Perfecto... Sin gastar munición, chavales... Ya lo veis, ¿eh? Sin gastar munición... Venga... A coger dinerito ahí... Munición... ¿Dónde? Si manda munición para el Manu... También... Ya lo ves... Venga, vamos a subir... Que por aquí seguro que hay algo interesante... A ver... Que por aquí había uno con una torre... Muy golfo... Y me ha disparado... Bueno, munición de pistola... Bien... Vale... Por aquí no se puede entrar, ¿no? Cerrado, calicanto... Bueno, pero tengo aquí dos cajitas... Venga... Venga, munición de pistola... Había un tesorito... Justo en esta esquina... Pero en la parte de abajo... ¿Vale? Así que vamos a bajar... Porque por aquí tiene que haber un tesorito... Ahí está... Venga... Me lo llevo... Aquí no hay nada más, ¿no? Vale... Ya Main nos ha despejado toda la zona... Así que es genial... Venga, mira... Más cajas por aquí... Bien... Munición para el frente del francotirador... Siempre viene bien... Fijaos todo lo que tengo aquí para coger, ¿eh? Bien, bien, bien... Vale... Ellos venían por aquí... Pero yo no voy a poder subir por esta valla... ¿Vale? Así que hay que continuar... Imagino que esto va a ser... Acción frenética... Sin... Sin descanso... Mira, ahí hay cosas para coger... Yo me ocupo de todo esto... Antes de volver al Tajo... Muy bien... Según el mapa... Hacia el fuerte... Vale... Ahí está... ¿Dónde? Uff... Madre mía la que hay aquí ligada, chavales... Venga, francotirador... Genial, Mike... Bueno, lo estás dando todo hecho, macho... Vale... Viene más gente, ¿no? Vale... Ahí tenemos un... No... Pensé que era un bidón rojo... Pero no... No es... Claro... ¿Para qué me iba a molestar en gastar munición? Bueno, espérate... Una plaga... A ver... Abre la boca, colegui... Buah, si es que este... Venga... Joder... Le he hecho el remate y no... A ver... Coño... Si te estoy haciendo el remate, artista... Venga... Abre... Abre... Te hace puñetar... Venga... Pólvora, bien... Vale... Por aquí tenemos que... He visto que el bueno de Mike... Había metido aquí... Algunos... Al otro lado... Pero veo que no puedo llegar... Vale... Tesoros... Mira, pólvora atrás... Justo... Pues la pólvora me viene de muerte ahora... O sea que no puedo dejarla pasar... ¿Dónde está? Aquí... Bien... Un spray de primeros auxilios... Esto siempre viene bien... A ver... ¿Qué vemos por ahí? Billones... Venga... Subimos... A ver... Vale... Hay que cruzar el puentecillo ese... Pero yo... Esto es lo que decía yo... Bien... No jod... Oye lo que nos han dado aquí... De todo, macho... La munición no está palmando... Me han dado... Venga... Todas las armas recargas... Bien... Eh... Vale... Seguimos... Vale... Aquí hay que hacer... Cosas, eh... Chavales... Voy a hacer munición para el francotirador... Porque... Me hace falta... Vale... Voy a hacer munición para la escopeta también... Eh... Crear munición de escopeta... Bien... Y voy a organizar un poco esto... Porque es que está... Mira... El cuchillo este... Ahí... El resto del cuchillo... Pues este lo puedo poner... Por ejemplo aquí... Eh... La granada la voy a bajar para abajo... Esta... Puedo crear una roja... Y una verde... Y ya tengo una llovesita más... Los sprays los voy a colocar todos así... Porque es que está... Está esto muy mal, eh... Mangas por hombro... No me dejan, ¿no? Vale... Eso es... Eso... La granada la voy a colocar aquí todas... Esta munición de Magnum... Me la traigo para acá... Eso es... Esa granada ahí... La munición de pistola aquí... Joder... Está todo... Mangas por hombro, eh... Vale... Eh... Ahí... Esto lo voy a colocar... Uno ahí... Otro ahí... Otro ahí... Y esto lo subimos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Sí, un poquito que esté más organizado... Leche... Sí... Venga... Fuera... Que ahora carga nada más... Dos francotirador... Bien... Copeta... Recargamos... Bien... Sigamos... Venga... Tranquilo, Mike... Mirando ahí un tesorito... Para abajo... Vale... Atentos... A ver qué vemos por aquí, chavales... Vale... ¡Ay, wow! Y eso, tío... Vale... Destruye el arma anti-aérea... Vale... Hay que hacer algo, chavales... ¿Es que está cerrado? ¿En serio? Venga... Que da la vuelta, ¿no? Que da la vuelta... A ver... Por aquí va algún sitio esto... Vamos a ver qué hay... Lo bueno es que... La torreta esa a mí no me dispara... Está para el helicóptero... Vale... Eh... A ver... No me ha dejado nada, ¿no? No... Vale... Espérate... Que viene una plaguita de esta pestosilla... Ahora... ¡Hace puñetas! Vale... Vale... El pesadito del escudo... ¡Cabrón! A cuchillazos te voy a matar... Por golpe... Te voy a matar a golpe... A cuchillazos, ¿eh? Increíble lo que resiste... El cabrón, ¿eh? Muevete... Muevete, Leon... Muevete... Muevete un poquito... Trágate lo que tú quieras... Ir viniendo... Trágate tú eso... Siguiente... Mira, ese quemándose... ¿Cómo vamos? Eh... Bien... Sigamos... Ah, bueno... Sí... Todavía no has caído... ¿En serio? Joder... Cuidado... No me están tiroteando mucho... Venga... Coge, coge, coge... Cositas... Necesitará encontrar... A ver... Uh... Aquí me he cerrado, chavales... Perdón... Bien... Bien... A ver... Hay un ballestero por ahí... ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estás ahí arriba, ¿no? Vale, ya te he visto... Ya te he visto, campeón... Fuera... Pa' abajo... Increíble... Fijaos la hostia que se ha pegado... Y no muere el tío... Vale... Vale, ¿puedo subir? Ahí la cuestión... No hay escalera ni nada, ¿no? Venga, vale... Pero nos hemos quitado el bicho... Eso es una torreta... A lo mejor con eso puedo hacer algo... Pero... ¿Se puede subir ahí? Nada, ¿no? Tengo que abrir... Nada... Esto no se abre de aquí... Media vuelta, chavales... Eh... Lío... A ver... ¿Quién es el especialista que está disparando? Vale... Te he visto... Fuera... Vale... Ahí no puedo subir, ¿no? Sigamos... ¿Y aquí qué? Vale... Hierba roja... Munición de pistola... Muy bien... Otro... Vale... Venga... Puerta abierta... Estupendo... Sigamos... Mira... Hierba amarilla... Esa es para vender... Ya se me están acumulando aquí las cosas... Vale... Eh... Eh... Ahí... Vamos a crear munición... Que no puedo permitir que se me... Se me acumule... Vale... Vale... Y... Voy a hacer otra vez... Crear munición de rifle... Bien... Eh... La roja la voy a guardar aquí... Y está ahí... Muy bien... Sigamos... A ver... Vale... Por aquí no hay nada más, ¿no? Muy bien... Eh... Ahí hay un barril... Ah... Puedo subir... Vale... Espera un momento... A ver este foso que hay aquí... A ver si hay algo... De tesoros y tal... Nada... Vale... Aquí salgo a la zona abierta otra vez, ¿no? Vale... Lamento... Por aquí nada... Volvamos... Por nuestros pasos... Oye... No he probado a tirarle una granada... A la torre esa, tío... Más tengo que saber... A ver... Uno nada más... Mira que tonto... Mira que tonto... Vale... A ver... El de la porra eléctrica... Os quemáis... Chavales... Venga... Perfecto... Venga... A ver... Dejarme munición de pistola... Uy... Buena, buena... Ese no lo podio evitar... Porque ya me estaba apuntando otro... Cuidado... Cuidado... Uff... No me ha dado de milagro... Cacho capullo... No me ha dado de milagro... Te vas a cagar... Coge este olio... Hora de probar tu propia medicina... A la fuera... Venga... Ahí está... Por lo que me estoy divirtiendo... No lo ves... Joder... Lo sabía... Voy a destrozar la plaga esa... Uff... La estoy gozando... La estoy gozando... Vale... Algo más... Ya está, ¿no? ¿Sigue todavía? No me lo puedo querer... Ya está, ¿no? ¿Sí? Venga... Fuera... Vale... Puedo bajar por aquí, ¿no? Pero... Vamos a coger cositas... Primero, ¿no? Venga... Recarga la escopeta... Recarga el fragotirador... Y recarga la pistola... Armas recargaditas... Muy bien... ¿Cómo vamos? Estupendamente... Venga... Voy a rehacer el camino... Por si hay algo que se me haya pasado o algo... Mira, mira, mira... Viene gente... Pero... Mike se encarga... De... De liquidarlos a todos... Grande, Mike... No dejen ni uno, Mike... No dejen ni uno... Que me están dejando... Bien de peseta... Bien de munición... Todo esto me viene muy bien... Vale... Sigamos... A eso voy... Vale... Hombre... Vale... De momento... 9... Vale... Venga... Despejado, ¿no? No hay más... En esa zona me van a salir... 800... Y lo sabéis... No... Leon... ¿Por qué trabaja por ahí, tío? Si yo no quería que te bajaras... Coge esto... Vale... Eh... La pregunta es... ¿Puedo volver allí...? A ver... La torreta... La escalera... ¿Dónde me salían todos esos...? No... No... No creo que puedan volver... Espera... Una cosilla... Antes de nada... Aquí en la tienda esta... En esta zona... El mirador solo por encima... No me dejaba nada, ¿no? Sí... Vale... Funcionando... Vale... Sigamos... Eh... Eh... Cuidado... Patético... A ver... ¡Qué más, gilipollas! ¡Joder! No te muevas tanto... ¡Cabrón! A ver... A ver el especialista... Otro quemándose Venga Tres disparos, chavales Están tiroteando Algún golpe Hay que moverse, chavales Están en las torretas, tío Están en las torretas, tío Aquí hay que sacar el francotirador a pasear Te tengo Un poquito más Ahí está, fuera Mira, allá hay otro Otro fuera Bueno, a ese le sale plaga y todo A ver, ¿a dónde va la plaga? Vale Fuera Vale, ahora hay uno Ese es el que tengo que eliminar ahora Pues como solo te puedo dar ahí A ver Y ahí, ¿por qué demonios no le ha dado? Ahí Es que el juego a veces con las coberturas Hace unas cosas muy extrañas Se va No sé dónde va ahora A ver ¿Dónde va? Bueno Tengo tres disparos de pistola, ¿no? Para matar unos cuantos golfos tengo Voy a coger esto Y me voy a subir A ver si puedo enganchar una torreta de esas Y ahorrar munición A ver ¿Dónde estaba nuestro amigo? ¿Dónde está nuestro amigo? A ver A ver Cabrón Ha cogido la torreta, ¿no? Fuera Vale Vale, aquí hay que tocar los dos botones Imagino, ¿no? Venga Dale Bien A ver que ir al otro lado Hacer lo mismo Venga Coge esto Nada de nada Ahí, me queda sin munición Anda, vale Pues sin munición A ver Joder, chaval Por los aires Y el otro que estaba ahí también No, está ahí Está bien Ahora sientes o no sientes Viene la plaga A tocar las narices Bueno Tengo que ir al otro lado, chavales Voy a pasar Por aquí Y voy a correr echando leche Como si viene la plaga Para Vamos Fuera Adiós Sí Ya Ya lo he visto Venga Hombre, nuestro amigo Cabezatoro ¿Por qué no le has hecho el remate del cuchillo, tío? Ya estamos otra vez con pirulas, tío Ya estamos otra vez con pirulas Hazle Puto remate Pero bueno ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Moveros Ay, si noto munición Muévete, Leon Joder Joder, que cabrones Cómo pegan, ¿eh? Muévete Vamos Cabronazo Que sé que estás ahí Siguiente Venga, fuera Vale A ver, ¿dónde está? Ahí Mira cabrón Mira cabrón Cómo se mueve A ver Muévete Muévete, muévete Colócate Ahí está No me jodas, ¿eh? Bien Bien Compramos A ver ¿Algún idiota más por aquí? Vale Eso que tiene que estar despejado Vale Las torres Las torres tenían 150 disparos Yo me he puesto ahí a disparar como si fueran infinitas Y lógicamente no lo son Venga Hora de largarse, chavales ¿Cuánta gentuza viene? Joder No paráis, ¿eh? No paráis, macho Venga ¿Ya está? A ver Fuera Ahora me hacéis dar la vuelta otra vez A coger las cositas que habéis dejado Si es que no puede ser Pues mira Voy a aprovechar Y cojo esto Que eran unas pesetillas que había por ahí Y rompo el barril Bien Venga Mueves La escalera va a subir por aquí Bueno, al final Quieras que no Con las torres y tal Ahorra munición, ¿eh? Te puedes abastecer un poco A ver Por aquí Por si hay algún barril o algo Mira Cartucho de escopeta Bien Vale Vale, venga Recargamos escopeta Creo que no llevo recargado ¿Aquí dentro hay algo? Sí, mira Bien Recursos y munición para el rifle Estupendo Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a hacer Vamos a crear munición para el rifle Vale Y voy a hacer munición de pistola también Que lo voy a dar en dos casos Ah, no tengo Vale, pues entonces No queda más que otra que joderse Eso ahí Eso ahí Esto me voy a traer mejor ahí Y esto A ver Movemos un poco La amarilla es para vender Así que como la amarilla es para vender La aparto Bien Y una de estas la voy a asignar En acceso rápido Ahí Venga Perfecto Funcionando Vámonos Mira, ya veo Munición de pistola Vale Según el mapa Sí, me deja cositas Hay que cogerlo ¿Eh? Bien Bien Y lo que queda es munición de la TEM Bueno, para venderlo ¿Verdad? No la voy a usar Pero bueno, la vendo por lo menos Eh, ¿dónde está? Según esto está A tu izquierda, lío Sí que está por aquí La munición de la TEM Eh, ¿dónde está? Detrás Vale Venga Munición para el subfusil Yo digo munición de la TEM Pero bueno, la TEM es un subfusil La relaciono directamente con ese arma Eh, ¿todo bien? Todo bien No nos hemos dejado nada Sigamos a las ruinas Venga A ver qué tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Anda El bueno de Mike Soler Gracias Cuando salgamos de aquí Te invito a una copa Soy de un buen bar Sí Cuidado con la cabeza Despacito Mike Claro, lo peor es que ahora me han lanzado a todos los bichos, vamos a movernos por aquí y así les veo venir solamente por el frente, no? Venga, ir viniendo chavales, no, pistola, para esto pistola Vale, perfecto Tengo que reparar el chaleco, eh, estos cabrones tienen armamento pesado ya Vale, por aquí no me marca ningún tesoro, vamos a ver si por lo menos se pueden coger cositas Pobre Mike, eh, tenía el destino ya, eh, más que confirmado, mira, bajar Vale, pero espérate, antes de bajar vamos a mirar a ver que por aquí hay cosa para coger Bien, cartuchos de escopeta Anda, si hay medallones azules aquí, pues los voy a ir rompiendo Uno Vale, no he cogido el contrato del bubonero con los medallones azules, pero a ver los ailos, eh Vamos a subir, a ver Vale, por aquí nada Bien Mira Comisión para rifle, estupendo Vale, tengo pólvora ya Sí, ya puedo crear No, no puedo crear, porque lo que me falta Lo que me falta es Los recursos Así que de momento no puedo crear nada Vale O sea que hay medallones azules, pero no he visto la hojita del encargo, eh A lo mejor está por ahí Vamos a ir para atrás, a la zona donde pone bajar Para no dejarnos nada Aquí he visto que había un tesoro Aquí A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto que es con una especie de cripta o algo así o qué es esto? Vale, esto está bloqueado ¿Es por aquí? No sé, pero hay un tesoro, me dice A ver ¿Qué es? Ah, el cetro de la corona Esto seguro que lo pagan bien ¿Es que sí? Nada por aquí ¿Y eso qué es? Los huesos de nuestros hermanos reposan en todas las naciones La sangre de nuestros hermanos es todo nuestro alimento Solo morimos para renacer Vivimos a través de la eternidad Reinamos en el absoluto Pues muy bien Archivo obtenido Vale, por aquí no hay nada, ¿no? A tesoros Vale, ¿de dónde estará el puñetero contrato de los medallones azules de esta zona? A ver, a ver, a ver En algún sitio se tiene que ver, eh Normalmente se lo suelen ver fácilmente, eh Voy a revisar por si estuviera por aquí Que ya digo, no lo he visto Mira, allí otro medallón azul Claro, es que a lo mejor me lo he dejado atrás, eh Y, coño, lo llevo todos hechos A ver si ahora en el último la voy a joder Joder A ver, si por aquí hubiera algo Que está todo muy tranquilo, eh, muy desierto A ver esto, ¿dónde va? Mira, aquí hay una planta verde, me he dejado Vale, es que ya la puedo mezclar Esta, creamos roja y verde La amarilla es para vender Así que la amarilla no se toca Y esta, giramos Y colocamos, vale Y a ti te quito del medio ahí Te coloco ahí, vale Vale, ¿dónde es esto? Vamos a ver En algún sitio tiene que estar el contrato, eh Porque si están los medallones, sé por qué contrato Mira, es munición para el francotirador Claro, es que me había dejado cosas por aquí A ver, aquí no hay nada A ver, mirad bien que no hay algún medallón azul por ahí Bueno, en tal caso, no, no, mira lo que hay aquí Normalmente los contratos suelen estar donde está el buhonero ¿Vale? Y, que yo sepa No tengo ninguno A ver, aquí aparecen como petición Yo los llamo contratos No Me falta este Vale, los demás están todos hechos, mira Pues hay que buscarlo, macho Voy a ver si en el siguiente buhonero Voy a llegar hasta el siguiente buhonero ¿Vale? Porque me quiero sacar el trofeito correspondiente Vale Todo hacia adelante Ahí hay un tesoro Y el último buhonero Ya lo he pasado Y ahí no había contrato azul Bueno, petición, contrato, llámalo como quieras Pero, que curioso que los medallones los he visto a partir de esta zona O sea que, yo creo que debe estar por aquí Vamos a mirar bien Vale, por aquí no veo nada Eso ya está todo visto ¡Ah! Míralo donde está, coño Yo dando vueltas y mírale donde está Ahí está el contrato este Vamos a cogerlo Eh, medallones azules Son cinco Están en la ruina del arrecife ¿Vale? O sea que tienen que estar por aquí ¿Vale? Vale, mira, me los marcan De hecho uno Y dos Y ahí el tercero Vamos, primero Según esto me dice que hay uno por aquí Míralo, ahí Vale Dispara Vale, fuera El otro está allí, en la lejanía Vale, a lo mejor tengo que utilizar el francotirador Vale Vale A ver, se ve medallación por aquí No, es que me he pasado No está ahí A ver ¿Dónde pone esta? A ver Estoy mirando Sí, la dirección correcta Pero no hay que mirar desde ahí Este va a estar por aquí abajo Bien Vale A ver Ah, mira, ahí estaba el tesoro Vale Vale, vale, vale Y el medallón azul Hay que girar Está... Tiene que estar por ahí ¿Estoy mirando bien? Sí Estoy mirando la dirección correcta Pero desde aquí No le puedo dar A ver Voy a tener que bajar donde el tesoro es Donde hay que disparar A ver Si por aquí lo viera Por casualidad No se ve, ¿no? Vale Vamos donde el tesoro Que no me quiero largar sin... Sin hacer este... Esta petición, este encargo Contrato, llámalo como quieras Vale Vamos donde el tesoro A ver Se tiene que ver a lo mejor de alguna de estas ventanas A ver Sí A ver ¿Dónde estás? Condenado que no te veo A ver, a lo mejor está por ahí subido A ver Joder Joder, sí que está escondido, ¿eh? ¡Ajá! ¡Te vi! ¡Te vi! Joder Venga, 4 y 5 Vale, solo falta uno Vale Y está... Uf, donde la puerta Vale Vale, ya te he visto Este es el campanario Aquí hay que utilizar el francotirador Venga, perfecto Completado, ya tenemos todos No va a saltar trofeo A lo mejor es cuando Llega donde el hueonero Que me dará la recompensa Bueno, vamos a entrar Vale, me está guardando Almacén de especímenes Eso suena muy mal, ¿eh? Vale, ratas ¿En serio? Me habrá regenerado por aquí, ¿no? A ver Mira, te he subido Brazadete Aquí lo que estoy oyendo Es un muñequito de Salazar ¿Dónde está el muñequito de Salazar? Que lo estoy oyendo Mirale 12 De estos se me han olvidado 4 ¿Vale? Que por cierto Se puede mirar Aquí en el archivo Vale, estas son las peticiones Castillo, Isla No, eso no viene Eso a lo mejor vendrá En el resumen del capítulo Te dice si lo has cogido o no Vale Transporte de especímenes Se han completado las reparaciones sin incidentes Debido a que las instalaciones solían utilizarse para confinamientos El trabajo requerido para reforzar el cierre hermético ha sido mínimo Si no existe ningún problema con las pruebas del sistema de ventilación Traeremos los especímenes restantes del edificio 1 Se han transferido todos los especímenes Sin embargo, hemos sufrido un ligero percance durante el transporte de uno de ellos Cuando se ha violentado Por suerte, el número de bajas ha sido menor de lo que anticipamos Por favor, tened mucho cuidado cuando tratan los especímenes Hemos recibido informes de que están empezando a adquirir tolerancia a bajas temperaturas Vale O sea, que alguno se moverá, ¿no? Es lo que me da a entender Vale A ver esto Vale Eh... Manivela y tengo que pasar rápidamente Antes de que se cierre Sí, lo voy a hacer Porque en total no hay nada por aquí ya Olé Bien Vale A ver Cuidado que alguno de estos puede ser un regenerador, ¿eh? Míralo, si te lo digo Sí Son extremadamente pesados, ¿verdad? A ver Eh... Espérate un momento, vamos a poner la mira térmica, lo primero La mira con biosensor Al Stingray Vamos a movernos Y vamos a buscar un sitio donde poder dispararle bien No sé si este es el mejor sitio, pero por lo menos aquí hay una cierta distancia No Quieto Tranquilo, campeón, ¿eh? Tranquilito Venga, no te muevas tanto, ¿eh? Venga, fuera Flota Flota Bueno... Agáchate Vale Vale Increíble Qué cabrones, ¿eh? Se tira ahí en plan... Voy a nadar, ¿vale? Hay que apuntar a la cabeza ¿Dónde estás, Golfo? Ahí vienes Vale No le he dado Ah, sí, 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 sí Cuidado, que van a hacer las púas, agáchate el lío Vale, la manda Bien Condenado Pensé que ya no salían, macho Puede haber alguno más, ¿eh? Mierda, ¿qué era eso? Una gana de mano, ¿qué era eso? Ah, una serpiente Pues mira ¿Dónde está nuestra amiga, la serpiente? Eh... Me la voy a comer Sí, como lo veis Fuera Adiós, víbora Vale Ahí puedo entrar Despacito, porque puedo salir otro, ¿eh? Si antes lo digo Venga, vamos a chulearle un poquito Si es que se deja Este, este tiene pinta que no se deja chulear, ¿eh? A ver A ver, ¿por dónde vienes? Vamos a cobernos Porque todos estos sacos por aquí lo único que hacen es dificultarnos Esto es una trampa que flipas Si me muero A ver Cuidado, ¿qué va a hacer el tonto? Muevete, Leon A ver si tengo... Tengo blanco Espera Mira, qué cabrón es ¿Ya? No Joder, me cago en él Me cago en él, me cago en él, ¿eh? Nada, toma un poco de cuchillo O sea, vamos a mantener las distancias con estos golfos porque... Joder Hala, hace puñetas Genial, le va a salir otra Venga Venga Hace un puñetero erizo, ¿eh? A ver Ahí está Que es jodidísimo darle el cabrón como se mueve Se va tambaleando Vamos a ver por aquí ¿Por dónde vienes? Que si no aseguro el tiro, no me voy a poner a disparar Eso lo tengo más claro que el agua, porque la munición se va Genial Cago en... Toma Fuera Flota, cabronazo Agáchate, lio Vale Vale Ya no quiero más... Regeneradores de los cojones, ¿eh? Que son... Los sinvergüenzas Vamos a ver si por aquí hay algo Supongo que no me he dejado nada, ¿no? Vale, una válvula aquí Y ahora hay que abrir, imagino Vale, a correr Venga, hay que llegar, lio Tranquilo Eso es Vale, a ver qué tenemos aquí ¿Dónde está el bunero? Vale, o sea que la zona está tranquila Nada por aquí Bien Pesetas Señor bunero, le echo todos los encargos Buena cosa, Forastero Ahí está, preparado para lo peor, bien ¿En qué puedo servir? Tengo cinco pinelas, con eso no voy a hacer nada, ¿no? Puedo comprar lacrimas índigo Para venderlas Nos gustan las hierbas, ¿cierto? Las que curan, las que matan Vale, vamos a vender cosas Exclusión para venta, este Vendemos eso, de momento Eh... La munición es un fusil, fuera Gracias Y vamos a tesorear Vamos a meterle al brazalete Gemitas Solo tiene dos huecos Pues le vamos a meter Una roja Y otra roja porque no tengo otra Eso es, 26.000 por 26.000 Bienvenido Vale, tenemos 112.000 para comprar, mejorar, vender A ver qué hacemos, chavales Bueno, lo primero que tengo que hacer es reparar el chaleco ¿Vale? Eh... Vamos a meterle una... Mejora de potencia Ah, el stinker ahí está todo A la broken 60.000 La última mejora de potencia Bienvenido Y una de capacidad Vale, pues ya está Ah, me ofrece la killer 6 por 46.000 De esto tengo que comprar Vale Eh... Vamos a hacer Crear ¿Qué puedo? Munición de pistola De rifle Granada cegadora De magnum Necesito 17 Que no tengo ¿Cuántos tiros tengo de magnum? Tengo 10 tiros de magnum Pero tengo mucha munición de otras cosas Mmm... Venga Va a tener munición de pistola Vale Y... Otra Vamos a hacer otra Eso es Buen viaje Bien Perfecto Vale, 12 disparos de magnum Eso me tiene que valer para el amigo... El amigo Sandler Vale, eh... ¿Todo bien por aquí? Venga, pues aguanta partida, chavales Aquí Guardar... Ahí Sigamos No... Aquí no, que es el minijuego de ese Vamos por aquí A ver... ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ahí está, sí, pero ahí está, pero... Están disparando los gozos Vale, ya lo he visto Ay, que tengo la mira esta No jodas, no, no, no Esto no Anda, tengo el cuchillo de combate roto Pues no lo sabía, tío Si lo cerro, lo arreglo, tío No me da cuenta, tío Claro, porque este cuchillo que llevo aquí Es el de supervivencia Es el de... El Krauser Mal hecho Mal hecho Vale Bueno, mal... Yo creo que me aguanta, ¿no? Sí, me aguanta un poquito Eh... Piezas con el Stingray Vale, fuera Ahí hay uno Te veo Vale Vale Cuidadito con... Ashley, estoy cerca Eh... ¿Qué era eso? Ah, es un avistador A ver... Fuera Son muy pesados Vale, recursos Vale, ¿qué tiene espacio hecho? ¿Otro no avistador? ¿Otro no avistador? Muévete Muévete, porque esto me la pueden liar Venga A la rueda Uy, bien Lo que quiero ver es si... Vale, ahí hay uno con un francotirador, ¿es eso? No, con un cohete El cabrón A ver Por ahí Mira Si le... Ahí hay uno con un... Mira, mira, el Stingray Está bien Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo Vale, está tirando el cohete ¡Hostia! He visto el cohete por la mira y digo ¡Hostia! Cabrón Vamos a moernos por aquí ¡Joder! Muévete, macho Esto hay que ir despacio, tío Si no, aquí te vuelve luego, tío A ver... Mira, los cabrones que rápido se mueven, ¿eh? Madre mía, que tengo munición de pistola Si lo sé, si sé que hay uno con un cohete Pero es que no tengo tiro con él Me tengo que subir ahí Por cojones A ver si dejan de salir la mierda esta de los bichos A ver... Vamos a subir arriba Toma, se ha cargado al bicho Le ha metido con el cohete Ya me está saltando un poquito De hacer puñetas Fuera Vale, ahí hay otro Fuera Anda, mira, con plaga A ver, a ver, a ver... ¿Dónde vas tú? Quieto ahí, fuera Vale... Bien, un zafirito Que no me fío, ¿eh? No me fío ni un cacho de esto, tío Vale... Vamos a coger... Vale... Recarga... 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 Vale... Creo que ya no hay enemigos, ¿no? No se ha llenado... Parece que está todo tranquilo... ¿Sí? Sí... Vale... Vamos a empezar bajando por aquí... Vamos a empezar bajando por aquí... Bajar... A ver... Estos son láseres de estos como los que nos puso Krauss... Mierda, tío... También hay un cepo, tío... No me jodas, tío... Cabrones que son, ¿eh? Echete un poco atrás... Y le pegamos el tirito... Fuera... Fuera... Ya no hay láser de mierda de estos... Vamos a mirar... A ver... Si por aquí hay cositas para coger... A ver... Aquí dentro... Está el ruido... No hay nada... Vale... Por aquí es por donde he subido antes, ¿no? Sí... Ah, no... Mira, aquí no... ¿Qué es eso? ¡Una perca! Anda, que me la llevo... Para comer... Vale... Tengo para hacer munición... Sí, pues vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer munición, sí... Vale... Perfecto... Me queda una de pólvora además... Las plantas amarillas las tengo que vender... Cuando ya tenga tres o cuatro las vendo... Ahora mismo no me estorbo mucho... A ver... Aquí hay otro láser de estos... Fuera... Vale, todo despejado, ¿no? Sí... Bueno, pues ya que estoy también... Me aviento eso... Fuera... Por la parte de abajo... A ver qué hay por aquí... Me marca tesoros... No... Vale... Ahí tenemos una ametralladora de esas... A ver... A ver... Venid para acá... Tenía que haber dejado un láser... Para eso... Bueno... No sé qué están haciendo... Se están... Bueno, 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 bueno... No se ha hecho nada... ¿En serio me lo dices? Tiene que ser... ¡Vale! 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 Siguiente... Que no deshaga la plaga... Vale... pero bueno y la escopeta no te da a ti o qué pero bueno a ver tú por culo la puta plaga a ver un tristán y me da y me da y me da tío viene tambaleándose para evitar los disparos y me da el golfo toma imagen ese ruido tío cuando se va a poner los cuerpos vale allí hay un láser aquí tenemos cositas para coger siempre pistola armas siempre recargadas que luego se nos echan encima los tristanes vale de pistola, de escopeta, muy bien qué es eso no está doble de estos venga venga ir apareciendo aquí en las escaleras os quedáis atontados en las escaleras se quedan atontados a ver ese que no sé si lo puedo dar le he dado, si, yo creo que le he dado, ¿no? si, si le he dado, si vale a ver bien qué hay aquí hay una puerta vamos a bajar que veo cositas bien bien una taquilla por supuesto, la voy a coger pólvora, muy bien vale, hay pólvora por aquí no, son pesetas, ¿no? si, pesetas mira bien, 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 bien vale, abre estoy cerca del láser, ¿no? si hay un notas por aquí va a estar ahí metido vale si, 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 le oigo, le oigo le oigo, pero no le veo eso es lo que me preocupa le oigo, pero no le veo bueno, vamos a abrir la puerta a ver ¿en serio? ¿qué es? ¿un torito bravo? venga, vamos a movernos tranquilos, ¿eh? lo voy a ir traído para acá y voy a ir desfilando este es el corredor de la monta por aquí vais a ir pasando vais a ir desfilando ahí te da vuelta a ver eso uuuh me ha doliado esto a mí a hacer puñetas no es grande el nulo eso es bueno, queda un tristán todavía y le he dado a la equi pero no joder estos bichos es que son muy asquerosos, tío no, no te voy a rematar abre la tontería rematar venga abre me te hace puñetas, ya vale vamos a crear cartucho, escopeta bien vale vamos por donde ha salido tristán eh, que hay abajo hay cositas, ¿eh? bien, pesetillas por aquí bien era por ahí vale vale, ¿y aquí qué hay? una escalera vale, mira, aquí está, ¿no? nuestra amiga eso no molestes bien eh, que hay aquí un barril de estos significa que a ver, ¿qué hay aquí dentro? polva significa que pueden venir más nueve vale, nada vamos por aquí vale, por ahí no puedo bajar por aquí tampoco me deja media vuelta a ver, por aquí que vemos a ver, por aquí no sé si baje sí, aquí fue donde estaban los... sí, los no vistadores por aquí sí vale otra roja tengo ya una buena colección se nota el barril, el maletín, ¿eh? se nota el maletín, ¿eh? no hay que ver nada para coger, yo creo vale si toco aquí, ¿qué pasa? ¡ah! ¿que si viene alguno? vale espero que no haya ninguno venga, vamos a ver, que hay algo nada, no hay tesoro ni nada por aquí tampoco vale Entremos Vale, rescate Mapa actualizado Muy bien chicos, bueno pues lo vamos a dejar En este punto, veo que esto es una zona que está Tranquilita, vale Así que lo vamos a dejar en este punto, ya sigo yo En el próximo capítulo Y por mi parte nada más, mandaros un saludo Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho